hola hola estimados amigos de práctica test una vez más nos volvemos a reencontrar acá en medio de la plataforma saludarles a cada uno de ustedes los que se han conectado recién un saludo una bienvenida en nombre del equipo de práctica test en especial a Edgardo y Gabriel Bolaños que se vienen conectando con la plataforma el día de hoy nos corresponde revisar el libro del nuevo conductor profesional de la CONACET este libro es la base del estudio para todas las preguntas que nos van a realizar en el examen teórico por lo tanto todo el libro es importante leerlo nada puede quedar al azar nada puede quedar sin leer y por eso vamos leyendo página a página cada clase que tenemos los días martes y día miércoles a las seis de la tarde ya siendo pasadito de las seis de la tarde vamos a comentar en qué página habíamos quedado la semana pasada habíamos quedado en la página número setenta y cuatro ya que nos habla de la seguridad activa y pasiva voy a comenzar a compartir pantalla con cada uno de ustedes para que vamos paralelamente estudiando el libro nuevo conductor profesional y vamos haciendo las preguntas correspondientes el chat ya se encuentra disponible para todos aquellos alumnos que quieran hacer sus consultas por acá tenemos una página inmediatamente comenzamos estoy separando las pantallas para que podamos ir viendo las diapositivas y el libro nuevo conductor acá tenemos el libro nuevo conductor profesional viste considerando que muchos estudian por el libro esta es la base para estudiar y quedamos en la seguridad activa y pasiva sin sin tener preparado una coincidencia que sucedió el día de ayer también estábamos viendo algo parecido con los alumnos clase b pero si bien es cierto siempre para la clase profesional es un poquito más compleja y completa la seguridad activa y pasiva yo tengo que conocerlas cuando es antes de poder ocasionar un siniestro de tránsito o posterior a un siniestro de tránsito hay muchos todavía que aparecen en lectura como accidentes ya si bien es cierto nosotros conocemos de lo que estamos hablando cuando utilizamos la palabra accidente pero sin lugar a duda que hoy día debemos mencionarla como siniestro de tránsito ya ya que son evitables porque son evitables porque conocemos las estadísticas donde hay más siniestro de tránsito en la vía pública porque hay más siniestro de tránsito cuando llueve en la primera lluvia pavimento resbaladizo como hoy en día estos días han sido de bajas temperaturas ha habido humedad en la calzada sobre todo hay que tener mucho cuidado con la velocidad razonable y prudente y para ello siempre tenemos la precaución de esto la seguridad activa y pasiva se van a relacionar antes de un siniestro de tránsito la que es activa como por ejemplo los neumáticos que estén en buen estado pueden ser los frenos las pastillas las balatas todo lo que está relacionado para que no se cometa un accidente por eso se llama activa se activa antes de y la pasiva es cuando lamentablemente ya se ha ocurrido un siniestro de tránsito y minimizan las gravedades de la persona del conductor y los pasajeros como por ejemplo el apoyacabeza el cinturón de seguridad el airbag etcétera y ahí podemos entender cuáles son los elementos que están en conjunto con la seguridad activa y pasiva hay algunos como la carrocería que viene siendo parte de ambas la posición es en activa y la posición es en pasiva vamos a ver qué nos dice el libro nuevo conductor vamos leyendo en conjunto dice en los vehículos nuevos los sistemas de seguridad que incorporan llevan a que el conductor se confíe de las capacidades de esos sistemas para salvar cualquier situación pero de nada sirven los modernos sistemas de seguridad si no se realiza un mantenimiento adecuado o no se dejan de asumir más riesgos en la conducción todos los sistemas de seguridad que incorporan los vehículos funcionan dentro de ciertas limitaciones es decir que pueden no funcionar correctamente si se circula a una velocidad excesiva de manera que se anulan sus efectos el conductor debe tener información de esos sistemas para aprender a usarlos y estar motivado para circular con seguridad así es más probable que utilice los elementos de seguridad del vehículo cuando conduce una velocidad razonable y prudente la seguridad de los vehículos puede ser vamos a revisarla la activa como también llamada primaria está encaminada a evitar que se produzca un siniestro de tránsito se dan cuenta la componen sistema como los frenos la suspensión del vehículo los neumáticos las luces y los sistemas de señalización como también la dirección etcétera todo lo que ayude a evitar que se produzca un siniestro de tránsito se va a llamar activa o primaria la pasiva tiene como objetivo minimizar las consecuencias de un siniestro una vez que ya se ha producido son sistemas como el cinturón de seguridad el apoyacabeza el airbag el volante deformable el casco para el tema del motociclista la carrocería etcétera hay elementos que son de seguridad activa y pasiva como por ejemplo la carrocería es un elemento de seguridad activa porque su reparto es de masas ya y la altura y el ancho etcétera determina el comportamiento del vehículo y pasiva porque protege en caso de un siniestro de tránsito la integridad física de los ocupantes del vehículo ya entonces acá ya podemos tener una respuesta concreta cuando me hablan de una seguridad activa o primaria o cuando me hablan de una seguridad pasiva o secundaria ya siempre yo lo aprendo de esta forma para que tengan un concepto porque después uno se confunde saludamos a Edgardo que se va incorporando Gabriel a Gina también a Jaime siempre lo tengo de esta forma activa tomo la letra A y pongo antes del siniestro pasiva tomo la letra P posterior al siniestro ahí me voy ayudando con la memoria y de ahí puede sacar las conclusiones que usted determine conveniente ahí tenemos un dibujito para poder tener una velocidad razonable y prudente que es uno de los factores que debemos tener en cuenta cada vez que vamos a una seguridad pasiva o activa la seguridad activa depende mucho del sistema de frenado cierto está diseñado para disminuir la velocidad del vehículo sin perder el control ni la trayectoria hacerlo en el menor tiempo y espacio posible poder seguir siendo utilizado sin perder la eficacia de la velocidad y también mantener el vehículo inmovilizado en cualquier declive que se produzca las funciones del sistema de frenado son el frenado de pie que se le llama frenado de servicio también a veces nos confundimos en esto cuando nos sale la pregunta en la CONACET ¿cuál es el freno de servicio? y muchos dicen el freno de mano nos equivocamos porque el freno de servicio es el freno de pie ¿actúa sobre cuántas ruedas? sobre todas las ruedas se utiliza para reducir la velocidad también aparece una pregunta en la CONACET que dice ¿el freno de servicio actúa sobre las ruedas delanteras sobre las traseras o sobre todas las ruedas? y el freno de pie que es el de servicio actúa sobre todas las ruedas saludamos a Natalia que se va incorporando con nosotros bienvenida Natalia estamos en la página setenta y cinco del libro del nuevo conductor profesional ¿qué es lo que estamos estudiando? la seguridad activa y la seguridad pasiva antes del siniestro de tránsito y posterior al siniestro de tránsito ¿cierto? y en la seguridad activa que es antes del siniestro de tránsito es para evitar un accidente tenemos el sistema de frenado y eso es lo que estamos explicando ahora el sistema de freno el freno de servicio es el freno de pie actúa sobre todas las ruedas y se utiliza para reducir la velocidad el freno de estacionamiento es el llamado freno de mano actúa normalmente sobre las ruedas traseras y mantiene el vehículo inmovilizado el motor como freno ¿funcionará el motor como freno? claro que funciona como freno y también ayuda a que no haya un desgaste de las piezas del tren delantero esto hay que estudiarlo bastante bien porque aparecen preguntas de examen referente a este tema el frenado también se puede conseguir en las ruedas motrices con el motor y cuanto más baja es la relación de marcha más retiene el vehículo ¿qué nos quiere decir? que si nosotros vamos en quinta en una conducción carretera autopista y queremos frenar rápidamente no tan solo lo podemos hacer con el freno de pie podemos apretar rápidamente el embrague para los que son un poquito más hábiles y podemos bajar la marcha de quinta a cuarta hacia tercera segunda hasta llegar a primera pero siempre y cuando de acuerdo a las revoluciones del motor porque no sacamos nada con bajar la primera porque eso podemos tener un problema pero gravísimo tenemos que ir secuencialmente de acuerdo al sonido del motor y de acuerdo a cómo vaya bajando la velocidad en la caja de cambio disminuir la velocidad con la caja de cambio dice mientras sea más baja la relación de la marcha más va a ir reteniendo el vehículo pero sí por favor hágalo secuencialmente de quinta a cuarta de cuarta a tercera etcétera etcétera el frenado del motor en circulación normal es continuo bien levantado el pie del acelerador bien reduciendo una relación de velocidad inferior tal como lo hablamos empleándose especialmente en pendientes o descendientes pronunciadas utilizar el motor como freno evita un desgaste prematuro del sistema de frenado en el tren delantero sistema de frenado en vehículos livianos aquellos que utilizan disco y tambor ya este es el tambor para que ustedes sepan este es el tambor y los discos los vamos a ver en otra posición aquí están los discos ya aquí están los discos y acá está el tambor los dos tipos más comunes son de freno de tambor y de disco este es de tambor y ese es de disco el primero está formado por una parte móvil el tambor este unida al cubo de las ruedas las zapatas unas placas metálicas recubiertas de unos forros y por otra fija el plato de freno donde están enlojadas las zapatas este sistema de freno está en desuso porque presenta un menor y más imprecisa frenada y un sistema refrigeración deficiente por lo que si se abusa de la utilización se produce un calentamiento de los elementos frenantes que son las balatas produciendo un fallo en el sistema de frenado los frenos de disco que era la fotografía que veíamos número 2 los frenos de disco dice están formados por un disco y la parte móvil del sistema que gira con la rueda y por la mordaza que lo abraza donde están alojadas las pastillas al accionarse el freno los pistones empujan las pastillas contra el disco por ambos lados dificultando así su movimiento los frenos de disco son los más empleados en la mayoría de los vehículos excepto para determinados usos por sus mejores prestaciones mejor precisión y fuerza en la frenada menor recalentamiento y un desgaste uniforme lamentablemente a veces cuando están mal los amortiguadores o se cargan a un lado el frenado no es uniforme y esto va conllevando a que se produce un desgaste del disco el freno o los frenos de los remolques tienen que tener un sistema que sea capaz de detenerlo de forma automática si se desconecta el vehículo tractor y cuando estén estacionados ya esto habla la ley lo habla que tienen que tener frenos independientes sistema de frenado en vehículos pesados aquí cambia la cosa los camiones y buses mayores de 3.860 kilos vienen equipados con sistemas de accionamiento óleo neumáticos sistemas neumáticos y los vehículos más modernos con sistemas electroneumáticos el sistema neumático de freno utiliza energía del aire a presión acumulado en el sistema acá tenemos un dibujito donde tenemos un circuito de óleo neumático donde el conductor actúa sobre un sistema neumático y este a su vez sobre un émbolo hidráulico ahí tenemos el dibujo mientras mostramos el dibujo óleo neumático aprovechamos de saludar a José Ahumada que saluda a todos los participantes del día de hoy aprovechamos de nombrarlo Edgardo Gabriel Gina José Jaime Natalia y todos los que están con código usuario hoy en día que no alcanzamos a identificar sus nombres los saludamos en nombre del equipo de práctica test recordarles que vamos en la página 76 del libro del nuevo conductor profesional donde estamos revisando el sistema de seguridad activa y el sistema de seguridad pasiva de los vehículos ya sean vehículos livianos o vehículos pesados recuerden cuando es activa cuando es anterior para evitar un siniestro de tránsito y la pasiva es posterior ya cuando lamentablemente ha habido un siniestro de tránsito la posterior que es la pasiva o la secundaria están encaminados los airbags el sistema de de cinturón de seguridad y todo lo que conlleve a que evite la gravedad del siniestro el activo la seguridad activa o primaria vienen siendo todos que pueden evitar un siniestro de tránsito como los frenos los amortiguadores las balatas y eso es lo que estamos revisando ahora estamos revisando algunos circuitos de la seguridad activa entonces el conductor actúa sobre un sistema neumático y este a su vez sobre un émbolo hidráulico ahí tenemos un dibujo para aquellos que conocen más la ingeniería de la mecánica pueden ir viendo este mismo tema acá podemos ver abajo el circuito neumático dice que el conductor actúa sobre un sistema neumático que mediante unas válvulas actúa sobre los pulmones del freno los elementos y sus funciones más destacables son el compresor que genera el aire a presión los depósitos de aire el regulador de presión y el secador del filtro esos son uno de los más importantes y destacables acá tenemos un dibujo referente al sistema de frenado vamos con la válvula y seguimos con el sistema electroneumático el conductor actúa por medio del pedal de freno sobre un sistema neumático y electromecánico a la vez que regula y disminuye como controla la frenada entre sus ventajas respecto a los anteriores sistemas destaca la rápida reacción menor desgaste y mayor efectividad y rapidez en la frenada ese es el sistema electroneumático que recorre el disco coloidal que lo vimos el otro día en una plataforma de práctica test acá tenemos los sistemas de seguridad relacionados con los frenos ABS que muchos muchos preguntan por este sistema de frenos mire que importante importante saber el núcleo de dónde proviene cómo se utiliza y cuáles son los beneficios que presta esto Edgardo se conecta con nosotros dice el jueves 13 tengo que dar el examen A3 uy 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 Edgardo postulante a la licencia clase A3 para los vehículos de transporte de pasajeros sin límite de capacidad de asiento y también transporte escolar así que muy bien muy bien Edgardo vamos a ir luego hacer un examen donde te puede ayudar con eso entonces hablamos del ABS que significa Anti-Luke Brake System ese es el ABS el sistema de seguridad relacionado de los frenos dice que este sistema impide el bloqueo de las ruedas en caso de una frenada de emergencia aunque en algunos casos la distancia de frenado aumenta lógico porque bloquea la rueda la principal ventaja que tiene este sistema es que como las ruedas siguen girando sin desbloquearse permite que el conductor mantenga el control de la dirección por ejemplo para esquivar un obstáculo en la medida de lo posible se debe iniciar una frenada con el vehículo y las ruedas rectas mantener pisado a fondo el pedal de freno aun cuando se note que el pedal rebota porque porque está haciendo uso no es que se le hayan cortado los frenos el pedal le va a rebotar porque se activó el ABS un sistema de anti-look que va a generar un bloqueo de ruedas el sistema ABS es muy útil en situaciones de escasa adherencia como lluvia nieve o barro esta es una pregunta de examen con ACET así que tengan atención con eso acá tenemos el ejemplo en este dibujo que es lo que sucede cuando el vehículo tiene el sistema electrónico de ABS cuando no lo tiene se fija puede girar la curva o sea puede esquivar un obstáculo con ABS y sin ABS se va hacia la barrera la energía de inercia la energía de movimiento es la que va a conllevar al vehículo sin ABS para que tenga ese ejemplo en una situación de emergencia se debe pisar al mismo tiempo el pedal del freno y el embriague al soltar el freno en condiciones de baja adherencia hay que tener en cuenta la retención del motor sobre el eje motriz ya que no está controlada por el ABS en pavimentos muy delizantes como el hielo con adherencia casi nula el ABS cumple también su función según el modelo de ABS la calidad por debajo de una determinada velocidad puede desconectarse de forma automática y puede actuar sobre el par de las ruedas de un eje en diagonal o individualmente por rueda según donde esté cargado el vehículo el control de la tracción dice este sistema impide que patinen una o ambas ruedas de cada eje motriz por diferencia de adherencia o exceso de aceleración entonces el EDS que es un sistema electrónico frena la rueda que intenta girar más deprisa mientras que el otro sistema el antirregulador va a regular la aceleración y determinados modelos desconectan el sistema electrónico por encima de la determinada velocidad pero lo usual es disponer de una tecla que permite la desconexión temporal el control de la tracción debe desconectarse cuando se quiera mantener la inercia del vehículo en determinados tramos muy bajo o muy baja adherencia o cuando se utilicen cadenas y ahí tenemos un sistema de regulación de frenada tiene 6 metros de diferencia acá tenemos un control de estabilidad también un sistema electrónico el ESP un sistema electrónico de control de estabilidad evita el subviraje evita que el vehículo se vaya de del lado delantero hacia afuera y el ESP también evita el sobreviraje que de la cola se vaya hacia adentro frenos auxiliar y ralentizadores los primarios y los secundarios los primarios dependen de las revoluciones del motor y los secundarios dependen de las revoluciones de la transmisión o sea este es del giro del eje del motor y este del movimiento del vehículo ya para que lo vayan viendo ahí estamos listos con todo lo que es relacionado con el motor así que vamos inmediatamente a los limitadores de velocidad mantenimiento elementos frenantes ya que todo esto es de acuerdo a los frenos pero vamos a ver la falla de los frenos cuando fallan los frenos frecuentemente la verdad que estamos tratando ubicar la mayoría de las posibles preguntas que salgan en el examen de CONACET las causas más frecuentes de una falla de frenos puede ser pérdida de líquido aire en los circuitos de frenado hidráulico calentamiento excesivo de altas temperaturas humedad excesiva desgaste desgaste ya sea desgaste de los elementos frenantes como puede ser incluso las pastillas o el disco acción desigual de los frenos pérdida de presión en el circuito neumático falla total de frenos la situación variará según donde se produzca según el límite sería la falla total que produjera un descenso pronunciado y largo vamos a la plataforma recuerden que estábamos viendo la seguridad activa y la pasiva el circuito neumático entonces aquí vamos a ir avanzando paralelamente para que no tengan problema de el estudio todo esto ya lo hemos leído un tema del limitador de velocidad lo estaba leyendo del libro porque ahí aparecen algunos dibujos ahí están las fallas de los frenos falla total de frenos luces vamos con las luces recuerden que estamos viendo el sistema de seguridad activa cuando es de noche o las condiciones de luminosidad son desfavorables los diferentes sistemas de luces de los vehículos tienen dos funciones y cuáles son ver y ser visto esas son las funciones que tienen para ver es importante hacer uso adecuado de los sistemas de luces así como un correcto mantenimiento ¿qué mantenimiento? ampolletas ajuste de altura de los focos y la sustitución de las ampolletas que están fundidas si las luces del vehículo no están bien reguladas y apuntan demasiado bajo se tarda más tiempo en ver un posible obstáculo en la calzada si el vehículo tiene posibilidad de ajustar la altura de los faros se debe hacer en caso de cargar en exceso la parte posterior ya que el haz de luz se levanta y puede encandilar a los otros conductores de la vía que vienen en contra también existen avances tecnológicos relacionados con la iluminación usted puede apretar algunos botones y las luces suben y bajan ojo con las lámparas de xenón estas consiguen una luz más parecida a la natural solas o en combinación con las lámparas tradicionales permiten ampliar la zona iluminada sin deslumbrar y disminuyen la fatiga visual a veces molestan pero la verdad es que al fin y al cabo tiene una mejor una pista mejor iluminada luces adaptativas funcionan en combinación con la dirección con la dirección del vehículo teniendo en cuenta la velocidad a la que circula al aproximarse a una curva no alumbran en línea recta sino que giran iluminando la próxima trayectoria que sigue el vehículo van alumbrando hacia los costados en las intersecciones alumbran lateralmente lo que permite ver por ejemplo a los peatones de la vía hacia el lado que van a girar las ruedas también es un elemento de seguridad pasiva perdón activa antes de son el único elemento del vehículo en contacto con el suelo esa es pregunta de examen el neumático y un elemento esencial del vehículo entre otras funciones soportan la masa del vehículo permiten dirigir el vehículo y amortiguan las pequeñas irregularidades del terreno en el caso de montaje gemelo se debe tener en cuenta que el tamaño y la presión de las ruedas deben ser iguales además se debe comprobar periódicamente que su desgaste sea uniforme vamos a hablar con José Ahumada a ver ¿qué nos dice? yo el próximo lunes 17 doy la prueba para la licencia A5 esta es mi última oportunidad si recuerdo José que vamos a hacer el examen de acuerdo a lo que te compete a tu a tu licencia yo lo recuerdo muy bien y eso es lo que estamos viendo hoy en día ya estamos visualizando tanto como en la A3 tanto como en la seguridad también con la A5 ya que el jueves 13 tiene Edgardo lo tengo anotadito y tú José tienes el lunes 17 así que están los dos ahí uno de uno para el transporte pasajero y otro para el transporte de carga se parece muchísimo la única diferencia que hay en que el A5 va directamente a todo lo que es relacionado con más con la velocidad y con la vía con las carreteras con los elementos de seguridad tal lo que estamos viendo José así que atención y para Edgardo el decreto 39 es muy importante el 38 por el tema de el transporte escolar y el decreto 212 de la locomoción colectiva es muy importante leerse esos dos decretos que también aparecen en el libro pero están direccionados a la clase A3 vamos con las llantas que no es lo mismo que la rueda esta es la parte metálica de la rueda que soporta el neumático y disipa parte del calor generado por el rozamiento de este en la rueda sin cámara aloja también una válvula vamos a los neumáticos las ruedas están provistas de neumáticos para adherirse al pavimento sirviendo de punto de apoyo para el desplazamiento y frenado del vehículo son los responsables del compartimiento dinámico del vehículo ya que constituye en el único punto de unión entre el suelo y las funciones entonces cada vez que me aparezca esta pregunta relacionada con la adherencia al pavimento la respuesta son los neumáticos ¿qué es lo que realizan las funciones? soportar los esfuerzos longitudinales de aceleración transmitiendo el par o sea la potencia el torque y el frenado soportan las fuerzas de guiado lateral necesarias para dirigir el vehículo participan en la suspensión absorbiendo un 8% aproximadamente de las irregularidades del terreno la otra la hace el amortiguador transmiten las fuerzas verticales derivadas de la carga interiormente los neumáticos están formados por una parte o por una serie de tejidos textiles según la orientación de estos tejidos se pueden dividir en diagonales y radiales según los tejidos según sea el sistema que mantiene el aire herméticamente en su interior pueden ser con cámara o pueden ser sin cámara interior causas del deterioro de los neumáticos existen diversas circunstancias que provocan un desgaste prematuro de los neumáticos aunque los más frecuentes en la presión inadecuada y la presión baja que produce un aumento de temperatura posibilidades de reventar sufrir aquaplaning que es un aquaplaning cuando están las pozas que lamentablemente tenemos que pasar por esas pozas que no sabemos la profundidad de ella y es tanta el agua que el neumático no alcanza a soportar el agua que pasa por las bandas de rodadura y hace como un oleaje y salta el vehículo el neumático por eso dice que cuando la presión es baja tiene más posibilidad de sufrir un aquaplaning también tiene más consumo de combustible porque el vehículo queda más pesado la capacidad de dirección del vehículo además la presión baja afecta la adherencia lateral lo que impide un mayor riesgo en las curvas ya estábamos viendo los neumáticos vamos a ver si están por acá los neumáticos veíamos las luces las ruedas cierto neumático cubierta llanta montaje sencillo montaje gemelo cuando se habla de montaje gemelo o del eje se habla del eje un eje dos ruedas un eje cuatro ruedas doble rodado la llanta ahí es donde teníamos la llanta el neumático y acá íbamos probando los diagonales y los radiales tal como sale en la plataforma con cámara y sin cámara y acá teníamos el dibujo de la nomenclatura del neumático que usted también la puede ver en práctica dentro del sistema de la plataforma aparece todo lo que realiza la nomenclatura del neumático ahí dice el número uno está el nombre o el logotipo de la marca lo podemos revisar número uno en el número dos están las dimensiones número dos dimensiones número tres vendría siendo el indicativo de servicio número tres número cuatro donde se fabricó acá número cinco el indicador del desgaste de la banda de la rodadura el número cinco acá está indicador de desgaste banda de rodadura no puede ser menos de 1,6 en vehículo ni menos de 2 en buses y camiones las recomendaciones de la aplicación según la marca número seis el neumático si está previsto para el dibujo si está autorizado para ser redibujado o no número siete número ocho si es tubular o no es tubular si tiene cámara o no tiene cámara el número ocho acá no estoy diciendo y el código del fabricante se dan cuenta que los neumáticos tienen todos una identificación de nomenclatura tienen otro tipo de inscripciones lo importante es que vayan ustedes aprendiendo que no pueden conducir con un neumático que esté desfavorable ahí tenemos ¿dónde? ¿dónde quedan más gastados los neumáticos? miren marca de desgaste en las bandas de rodamiento debido a bloqueo en frenadas de alta velocidad número uno claro se desgastó acá porque frenó y lo más probable que también haya tenido ABS y se bloquearon las ruedas número dos fallo en la dirección sistema de dirección número tres amortiguadores defectuosos número cuatro desgaste los laterales por la presión baja baja presión alta presión comportamiento ante un reventón a ver ¿qué es lo que hacemos ante un reventón? vamos a la página comportamiento ante un reventón ahí dice el riesgo de salirse de la vía es muy alto para intentar evitarlo el conductor debe sujetar firmemente el volante y mantener la trayectoria no frenar a fondo y permitir que el motor actúe como freno usar los frenos suavemente lo menos posible y desacelerar suavemente cambio de rueda la mayoría de nosotros sabemos cambiar las ruedas ¿cierto? situar el vehículo fuera de la calzada y fuera de la verma si es posible colocar los triángulos preseñalización encender la señal de emergencia una luz de posición cuando sea obligatorio bajar ahora es como ley bajar el chaleco reflectante y puesto calzar el vehículo al lado donde no se sustituye la rueda y colocar la gata antes de subir el vehículo aflojar ligeramente las tuercas o los tornillos o sea aquí hay un proceso de cambio de neumático en este caso de rueda cuando se ha pinchado la rueda ahí vienen unas recomendaciones para alargar la vida útil de los neumáticos ¿cierto? los dibujos en las bandas de rodaduras también usted lo puede leer en la página aquí está lo que me interesa de acuerdo a los a lo que nos puede ayudar como información de pregunta examen en la CONACET cuando la banda de rodamiento se ha desgastado el neumático está diseñado y marcado de fábrica para permitirlo se puede volver a redibujar estas hendiduras siempre que no sean utilizados en las ruedas de los ejes direccionales en las ruedas delanteras en los vehículos de locomoción colectiva y en los taxis está prohibido el uso de neumáticos redibujados los neumáticos de los vehículos de locomoción colectiva y de los taxis deberán tener una banda de rodamiento cuyo dibujo no tenga al menos la siguiente profundidad 2,5 milímetros en buses trolebuses y minibuses 2,0 perdón y en taxis 1,6 milímetros esto es parte de posible pregunta de examen CONACET en general existen tres configuraciones clásicas de la banda de rodadura y varias combinaciones de las mismas ¿cierto? vamos a ir ahora con algunas preguntitas referente a todos nuestros amigos que están conectados aprovechamos saludarlos si es que han llegado hace poco Edgardo Gabriel Gina José Jaime Natalia todos los que están con código usuario ¿ya? en especial Edgardo y José ánimo para el examen que le viene pasado mañana a Edgardo y el lunes le viene a José así que vamos de inmediato con algunas preguntas y respuestas que tenemos para cada uno de ustedes ya estimados amigos vamos atento a lo que nos compete no son tan fáciles estas preguntas así que piénsenlo bien ¿conos sin frenos ABS? ¿es recomendable pisar el embriague antes de que el vehículo llegue a detenerse por completo así evitará que el motor se detenga cuando las revoluciones sean muy bajas? ¿letra A verdadero? ¿letra B falso? José como ha estudiado y está experto ya nos dice letra A verdadero por interno también nos dicen verdadero a ver código usuario verdadero a ver quién más vamos Edgardo Gabriel Gina Jaime Natalia los demás códigos usuarios que están incorporados vamos con la letra A correcto seguimos participen acá bien Gina Número 2 ¿qué es el freno de motor letra A consiste en aumentar una o varias marchas superiores de la que conlleva B consiste en reducir una o varias marchas inferiores de la que lleva además el freno de motor sirve para frenar la tracción C consiste en un motor hidráulico en el freno Gabriel nos dice letra B José nos dice letra B vamos a ver quién más se atreve Edgardo letra B correcto muy bien en eso consiste el freno de motor y recuerden que el freno de motor también minimiza los gastos de las pastillas o los frenos que están relacionados con el vehículo el nombre que recibe el marcador de revoluciones del motor es pluviómetro tacómetro manómetro letra B nos dicen Edgardo Gabriel José tacómetro correcto seguimos no respondan antes por favor dice Gina ya pues Gina atenta 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 número 4 qué ocurre en un motor diésel durante la fase de compresión letra A se comprime solo el petróleo letra B se comprime una mezcla de aire y petróleo letra C se comprime solo aire vamos Gina te espero letra B bien Gina bien José bien Gabriel bien Edgardo letra C atención 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 se comprime solo el aire se comprime solo el aire miren fíjense la que se comprime el aire y gasolina es el vehículo a gasolina pero aquí a lo mejor por eso se se turbaron porque acá está hablando de un motor diésel no está hablando de un motor a gasolina ya qué ocurre en un motor diésel durante la fase de la compresión se comprime solo aire vamos a verlo funcionamiento del motor diésel el funcionamiento del motor diésel está conformado por cuatro acciones diferentes llamada tiempo cierto admisión compresión combustión o tiempo de escape acá no está haciendo la pregunta durante la compresión tiempo de compresión dice el aire introducido se comprime y por efecto da esta compresión se calienta a alta temperatura aproximadamente 600 grados celsius ya recuerden cuando habla de motor diésel es aire solamente cuando habla de motor a gasolina es aire gasolina más aparte que hay una chispa en el motor de en el motor a gasolina número cinco qué no influye en la magnitud de la fuerza de centrífuga en las curvas que no influye en la fuerza centrífuga el radio de la curva la velocidad o el viento que no influye Gabriel nos dice el viento José nos dice el viento Gina el viento bien no se confían del que ya ha puesto su letra cuál cuál es una posible causa de sobrecalentamiento del motor letra a bajo nivel de agua en la batería letra b batería con baja carga letra c sistema de refrigeración obtruido falla de líquido o fugas letra d insuficiente paso de agua caliente alrededor elevador de la calefacción letra c Gabriel Edgardo José letra c correcto si se ha obstruido un sistema de refrigeración o le falta líquido o ha tenido fuga es lo más probable que hay un sobrecalentamiento del motor esto va a indicar en el tablero del vehículo y la respuesta es no se puede seguir conduciendo número 7 durante la marcha del vehículo si se desconecta un cable de bujía sucede lo siguiente el motor gira la mitad de las revoluciones normales el motor pierde fuerza o el motor no funciona qué pasa si durante la marcha del vehículo se desconecta un cable de una bujía letra a el motor gira la mitad de las revoluciones normales o el motor pierde la fuerza o el motor no funciona simplemente edgardo dice que pierde la fuerza jose también gabriel también qué nos dice gina qué nos dice natalia letra b correcto número 8 con qué líquido debemos rellenar la batería si ésta se encuentra con un bajo nivel de líquido a líquido refrigerante b bicarbonato con agua c agua destilada d agua de la llave gabriel destilada edgardo destilada o c destilada natalia dice líquido refrigerante líquido refrigerante te confundiste porque ojo con el tema el líquido refrigerante también se utiliza pero se utiliza no para la batería se utiliza para qué para qué se utiliza el líquido refrigerante para el radiador cierto entonces agua destilada número 9 un vehículo tendrá menos adherencia cuanto mayor sea su masa verdadero o falso lean bien verdadero o falso un vehículo tendrá menos adherencia cuanto mayor sea su masa José Ahumada dice falso como un un chistólogo por ahí que decía falso Natalia falso letra B y correctamente es falso cierto bien Edgardo porque el vehículo tiene mayor adherencia cuando la masa es mayor número 10 cuando el tubo de escape expele humo azul significa que el vehículo está mal carburado con motor fuera de punto en el encendido o está quemando aceite está quemando aceite dice Gabriel Gina también José también todos dicen que está quemando aceite correcto si pele humo azul Edgardo también dice está quemando aceite número 11 las cajas de cambio automatizada atención acá son generalmente de 2 a 16 velocidades de 6 a 16 de 4 a 5 aquí los quiero ver caja de cambio automatizada a ver a ver B China de 6 a 16 B B Gabriel también todos dicen José de 6 a 16 de 12 a 16 estimados amigos les comento porque se multiplican son generalmente de 12 a 16 se van multiplicando muy bien pero es mejor equivocarse acá chiquillos no se preocupen miren automatizadas recuerden que las automatizadas pueden ser de forma manual o también son de forma automática que se van multiplicando miren lo que dicen el lugar de la palanca convencional dispone de un mando para activar o desactivar al sistema electrónico de gestión y realizar el cambio de velocidad de forma manual son generalmente de 12 a 16 pueden disponer de sincronizaciones y sensores para informar el sistema eléctrico algunos cuentan con un freno interno para parar los ejes de la caja y para acoplar las velocidades con mayor rapidez entonces cada vez que ahora ustedes les pregunten automatizadas 12 a 16 que es la mayoría habla también el libro del nuevo conductor que son los vehículos de mayor peso en la guía pública los camiones más pesados número 12 el balanceo este es fácil es el movimiento giratorio de la carrocería sobre su eje longitudinal verdadero o falso es el movimiento giratorio de la carrocería sobre su eje longitudinal verdadero o falso Gabriel nos dice que es verdadero a ver quien más se atreve ay 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 ya les dio temor verdadero ya sigamos número 13 si se enciende esta luz de advertencia del nivel del líquido de frenos mientras conduce que indica que existe alguna condición defectuosa en el sistema de frenos del vehículo y deberá detenerse ve que el sistema de frenos funciona correctamente y es seguro continuar letra C que va a retroceder cuál será la correcta esta está facilísima José nos dice Edgardo Gina que es la letra A sistema defectuoso correcto hay un sistema defectuoso 14 los filtros de combustible sirven para evitar ahogamiento del motor que las impurezas que impurezas lleguen al circuito de la inyección o humo en el escape evitan humo en el escape que la impureza llegue al circuito de inyección o que se ahogue el motor José letra B impurezas no lleguen al circuito de inyección lo mismo que Gina Edgardo Natalia muy bien número 15 la banda de rodadura de un neumático debe tener ranuras transversales para disminuir la velocidad aumentar la flexibilidad lateral del neumático evacuar el agua cuando la calzada está mojada mejorar el efecto amortiguador del neumático Gina se acordó al tiro evacuar el agua cuando la calzada está mojada eres la primera Gina bien José evacuar el agua qué más vamos a revisar correcta la respuesta vamos con la siguiente número 16 ya nos quedan pocas cuando el neumático tiene menos aire que el necesario qué sucede exige menos trabajo para poder mover el vehículo B exige más trabajo para mover el vehículo C la dirección tiende a ser más liviana D pierde adherencia cuál será la correcta Gabriel nos dice letra B exige más trabajo para mover el vehículo claro queda más pesado cierto Gabriel Natalia la misma forma Edgardo B José B correcto vamos con la 17 cuál es la función del velocímetro facilísima indicar la temperatura del motor indicar distancia recorrida indicar velocidad de circulación indicar revoluciones del motor velocidad de circulación nos dice José Gina Edgardo 18 qué nombre recibe la pieza del motor que cierra a los anillos por la parte superior superior será cigüeñal será culata será bloque u u u bloque dice José Gina siguió a José bloque a ver a ver voy a esperar otro a ver a ver por algo voy a esperar otro a ver quién más qué nombre recibe la pieza del motor que cierra a los cilindros por la parte superior Gabriel dice culata tengo dos bloque y tengo uno culata ¿alguien más? a ver nos falta uno más para ver cuál apretamos si ustedes son los que mandan acá ya letra A cigüeñal Natalia si está entre culata y bloque o no Natalia dice cigüeñal ya tengo más tengo más alternativa de la culata ahora tengo más alternativa de la culata Edgardo se suma culata pues chiquillo el bloque no el bloque no está ahí está bajito donde está el cárter está el bloque la culata está en la parte superior el bloque está en la parte inferior ¿no? número 19 para que se filtre el aceite fácil ya no salió esta pregunta de otra forma pero ya no salió para que dure más sin perder sus propiedades y aumentar su viscosidad B para extraer las impurezas sólidas C para enfriar el aceite D para diluir lo mejor letra B nos dice José Ahumada Gina también para extraer las impurezas sólidas correcta Edgardo de la misma forma entra por la letra B última ya chiquillos en los vehículos en los vehículos industriales existen sistemas que se pueden utilizar para frenar en el caso de bajar una pendiente vehículos pesados ¿qué nombre recibe este freno que tiene la capacidad de retardar y hacer detener casi en su totalidad el vehículo involucrado? ¿Frenos ABS? ¿Frenos auxiliares? ¿O frenos de control de tracción? Gabriel se inclinó por frenos de control de tracción José Ahumada de la misma alternativa letra C a ver ¿quién más? vamos en la última es la última no nos podemos equivocar parece que hay dos nomás que creen tener la respuesta correcta Gabriel y José Uy uy estaba compleja ¿ven? Frenos auxiliares auxiliares vamos a ver la explicación los frenos auxiliares también llamados comúnmente ralentizadores dice los vehículos industriales suelen incorporar sistemas de freno auxiliar conocidos como retardadores o ralentizadores que son capaces de retener el vehículo al bajar pendientes e incluso detenerlo casi en su totalidad estos sistemas permiten conservar la efectividad del freno de servicio ya recuerden del freno de pie ya que frenan el eje motriz actuando en la transmisión y en el eje secundario de la caja de cambio en el interior del cambio o en el propio motor del vehículo estos sistemas auxiliares pueden ser activados manualmente o de forma automática lo que tenemos que grabar nosotros nuestra mente cuando nos hablen de que existe un freno que retarda que tiene la capacidad de retardar la velocidad y detener el vehículo casi en la totalidad eso se llaman frenos auxiliares ya estimados amigos vamos a ver si hemos aprobado hemos aprobado con tres fallos de 20 preguntas 17 correctas y tres fallos dejo de compartir la pantalla para dirigirme a cada uno de ustedes agradecer por la sintonía y especial la participación que han tenido Gina José Natalia Gabriel Edgardo así que les deseo lo mejor sobre todo a los que le toca la prueba el día jueves y el día lunes por ahí no recuerdo a ver vamos a ver el tiro por acá voy a ver la pantalla donde los tenía los tenía al principio donde me dicen que la tenía por acá el 17 José el lunes y Edgardo el 13 así que pasado mañana Edgardo y el lunes José así que les vaya muy bien chiquillos a practicar mañana tenemos otra clase vamos a seguir viendo esto mismo y alcanzamos alcanzamos a seguir estudiando mañana vamos a seguir revisando el libro nuevo conductor a seguir viendo estas preguntas que son más difíciles que la otra yo le aconsejo que mañana estén en la clase para que sigamos viendo las preguntas y respuestas que vienen ya ya estimados amigos hemos llegado hasta el día de hoy donde hemos podido ver la mecánica básica sus componentes la mantención y estamos en el tema aproximado de la seguridad activa y la seguridad pasiva está en línea el libro si Gina está en línea tú lo puedes buscar en la misma línea que tenemos en practicates.cl busca practicates.cl no me ha llegado el libro pero tienes que pedirlo gracias a ti Gabriel gracias a ti Gina tienes que pedirlo y y estamos en el libro estamos en la página aproximadamente 90 por ahí vamos ya aquí estoy viendo los dibujos del vehículo antes de cortar estoy revisando acá para que ustedes puedan ver estoy revisando la página que damos ya los neumáticos y todo lo que pudimos ver que mucho mucho se salta en esta lectura y son de gran importancia ya así que ahí está la seguridad pasiva mañana seguimos con la página 92 la seguridad pasiva que nos dice por acá nuestro amigo Gabriel se me ha complicado un poco el sistema de frenado voy a seguir estudiando sí Gabriel efectivamente el sistema de frenado es un poco complicado y no solamente ese tema sino que el tema de la mantención y la mecánica del vehículo es como lo más complicado pero estudiando y practicando en los ejercicios de la plataforma y practicando en los ejercicios de la app que puedes bajar tu app y puedes estudiar en base a ello así que muchísimas gracias estimados amigos por estar conectado el día de hoy con cada uno de nosotros Natalia tienes que conectarte a lo mejor tú has cancelado el libro y puedes pedirlo poder saber cuándo te debe llegar el libro ya ya estimados amigos que tengan una muy buena tarde noche y que descansen nos vemos mañana 6 de la tarde para seguir la página 92 del libro nuevo conductor chau chau nos vemos chau José gracias por tus comentarios de la misma forma Natalia chau